En la segunda etapa del programa de salud visual, Visión con Equidad, liderado por la Gobernación de Antioquia, se le dio prioridad a 10 municipios de distintas subregiones del departamento, entre ellos a Urrao. Estamos realizando la consulta de optometría, la charla de autocuidado en salud visual y por ende dar solución a esta dificultad visual a través de sus lentes. La comunidad beneficiada como tal para nuestro municipio de Urrao es la población adulta mayor con 160 cupos para personas que en el momento sean muy vulnerables o de escasos recursos y que tengan esta necesidad de salud visual. También nos habilitaron 40 cupos para niños que estén en jornada escolar de primero a once, también beneficiando niños que tengan estas necesidades. En Colombia, en promedio, se realizan anualmente 7 millones de atenciones en salud relacionadas con enfermedades de los ojos. Es por esto también que dentro del programa se buscó brindar un servicio completo que incluye la entrega de los lentes. La seccional, la Dirección de Salud Colectiva y la estrategia CERS nos dieron un recurso por 57 millones. En estos 57 millones se hace la consulta y la valoración a todos estos pacientes y posterior se les hace la entrega de sus gafas y su montura. Realmente también va a ser un evento para la entrega, la vamos a realizar el próximo 25 de septiembre, acá a las 11 de la mañana en el Centro Vida, entregando todos estos beneficios a la población que en este momento estamos ayudando. Yo tengo un problema en una vista a la derecha que desde hace muchos años se sufrió de eso, entonces no tenía la forma como para lentes, para pasarme a las gafas y sucedió que hoy vine acá y me van a adornar las gafas porque eso está caro. Y darles mil y muchas gracias por esta bendición que nos dieron. En los niños y escolares, las alteraciones visuales pueden causar retraso en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo. En el caso de los adultos mayores, el deterioro de la visión puede contribuir al aislamiento social, dificultad para caminar y un mayor riesgo de caídas y fracturas. Esto quiere decir que las enfermedades visuales afectan en todo el curso de vida, por lo que en cada etapa hay que cuidar de la visión.